... Hace unos meses cerramos la exposición que sobre los 500 años de sanidad militar... ...como organización estable dentro de nuestras Fuerzas Armadas organizamos en Granada. Con el tiempo, ¿qué quedará? Lo que hayamos escrito y en definitiva creo que este libro es una muestra de ello. Soy el general Manuel Guillotelinar, envando la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. La actual situación en el momento que nos encontramos permite que menos del 1% de los heridos en situación de guerra... ...mueran a consecuencia de las heridas recibidas. Esto supone que aproximadamente el 99-98% de nuestros compañeros que caen puedan llegar vivos a su casa. Pero eso no ha nacido aquí. Esto tiene la evolución de 500 años, que es lo que le presentamos en este libro. 500 años como organización militar estable, pero mucho más tiempo como elemento fundamental en los ejércitos. La evolución de la sanidad militar no solo es científica, es social y es militar. Se pasa de una situación en la cual el señor o el rey es el que recibe atención sanitaria. El resto de la atención sanitaria es una atención basada en la caridad, luego en un concepto humanístico. Posteriormente se pasa el derecho a la vida y hoy es un instrumento o un apoyo propio del combate... ...porque actuamos en beneficio de lo que son nuestras fuerzas armadas y lo que es el objetivo fundamental de nuestras fuerzas armadas... ...que es la defensa de nuestra sociedad. Ya empezamos con los romanos porque son la base de la sanidad militar moderna. Damos un vistazo a lo que fue la sanidad militar en el tiempo precristiano en la zona musulmana... ...donde ya Al-Safar es el primero que en el siglo XIII firma como médico militar. La cirugía se hace una ciencia dentro de las fuerzas armadas. Que la medicina y la cirugía se unen dentro de las fuerzas armadas. Que el inicio de la seguridad social es en el seno de nuestras fuerzas armadas en tiempos de los tercios. Posiblemente la imagen del soldado mutilado pidiendo en la puerta de la iglesia sea un tópico. No sea real porque se les detraía de su sueldo ya parte de dinero. Así como los que no testaban y con lo que se requisaba en el juego se hacía una bolsa para atender... ...cuando estaban ya viejos, cuando se licenciaban o cuando estaban heridos o tullidos. Podrán leer la mayor gesta de carácter humanitario que se ha hecho en la historia del hombre. Que es la expedición filantrópica de la vacuna. Una parte que me gusta a mí bastante por la gran trascendencia que tuvo y lo que influyó en nuestro país... ...fue el final de las guerras coloniales donde verán que hay el militar español que se conoce en todo el mundo. Guerra Mónica Jal que fue capitán médico y estuvo en la guerra de Cuba. O en los héroes de Valer que hay otra figura relevante como es Vigil de Quiñones. Que evita o que hace posible que se pueda mantener la posición porque se morían de escorbuto. No hacía falta acción del enemigo. Si no hubiera estado Vigil de Quiñones que sabía que había algo que se llamaban vitaminas... ...que influía en que apareciera la enfermedad o no, no se hubieran podido mantener. La introducción del café, cómo se va progresando en el protectorado marroquí... ...a través de sanidad militar y la acción del médico, haciendo que pase de una medicina medieval o premedieval... ...a una medicina moderna en menos de 50 años. Que existe una cosa que se llama la cura española, en el cual se piensa desde el punto de vista médico... ...que ha salvado más vidas que la penicilina, que las primeras transfusiones de sangre en el campo de batalla... ...se realizaron en la guerra civil española y fueron puestas en práctica por personal militar español... ...tanto en el bando republicano como en el bando nacional. Antes morían todos los que se le ponía sangre en el campo de batalla, morían... ...hasta que se le ocurrió a alguien llevar la sangre refrigerada en los camiones del pescado. ¿Cómo se incorpora la mujer al servicio en las Fuerzas Armadas? Este libro, si tienen curiosidad, verán que es un libro o una recopilación de una serie de conferencias... ...que se dieron en el marco de la exposición que se hizo en Granada. Y es un vistazo sobre todo lo que ha sido este periodo de sanidad militar... ...visto desde el prisma del conferenciante. No hay una unidad de criterio. Cada uno ha manifestado en su conferencia lo que cree importante. Y creo que es un elemento básico para futuros investigadores y futuros estudiosos de sanidad militar... ...porque aporta unos conocimientos y fundamentalmente una base bibliográfica importante. Vemos lo que ha sido la evolución, los cambios, la situación de sanidad militar a lo largo de la historia... ...con sus luces y sus sombras que no son más que las luces y las sombras de nuestra sociedad... ...de nuestro país, de nuestras Fuerzas Armadas. En el tiempo que todo ha funcionado bien hemos tenido una magnífica sanidad militar... ...y en el momento que eso no ha ocurrido, pues hemos tenido una sanidad militar peor o más modesta. Es decir, con esto solo quiero despertarles la curiosidad como siempre... ...y que sepan que hay una publicación que puede estar a su alcance no comprándola... ...sino poniéndose en contacto con nosotros que se la facilitaremos encantados. Y nada, me despido hasta el próximo videoblog y espero que haya sido interesante. ¡Gracias!